Bueno gente, estamos aquí en el podcast número 2 aquí en Visoconor TV, tenemos aquí a Surraco y a Not Me que nos va a estar hablando de sus viajes Sus danzas Not Me estuvo allá en Boston, señores, metiendo nivel con gente, quedando en tercer lugar en un torneo de nivel con gente de nivel El Bosso estaba allá también Ah, sí, quedó el 13º ¿Qué? ¿Cuánta gente había? Cuarenta y pico De cuarenta y pico de gente, Bosso quedó ¿El nivel? En 13 ¿Lo intimidó con su barba imponente? Sí, con el Bosso imponente Sí, no, él está trabajando, maní Él se mudó para allá para eso Y Normí quedó de tercero con Capitán Falco Yo te les hago También, basado en lo que estábamos hablando en el podcast anterior que la Liga siempre espera un torneo, ya sea una vez al año en un torneo grande como fue el Fighting Fest y vimos un desempeño de la gente de esos elegidos de esos chosen few que nunca faltan a los torneos pero la mayoría es una liga es una liga que yo diría de gente que está activo unos cincuenta, sesenta gente tuvimos una participación de treinta y dos gente allá en el Fighting Fest que por lo menos esperábamos tener treinta y dos personas hubo medallas hubo trofeos hubo stream hubo money es importante es importante y se dio se dio bastante bien de verdad se corrió bien dentro de lo que cabe por decirlo así no, pero yo creo que se corrió bien como quiera aunque me hubiera gustado que hubieran habido más setups pero yo creo que lo logramos bastante bien si, es lo mismo que estuvimos hablando si la comunidad que vimos que parte de la comunidad si apoya si lleva su setup si hace el esfuerzo pues lleva la televisión si todo el mundo entra con esa mentalidad por lo menos para ese torneo grande para ese torneo grande que se haga el año hace un esfuerzo de llevar su setup yo creo que se da mucho mejor se da mucho más rápido la gente juega más friendly hashtag un saludo a fulano él sabe quién es él sabe quién es yo creo que se da mejor en los torneos no es solamente eso sino también muchas de las quejas de la gente que nosotros siempre empezamos muy tarde yo me encuentro que para los estándares que nosotros hemos puesto aquí nosotros empezamos ese torneo relativamente a tiempo nosotros dijimos Team Saladí creo que empezamos como a las 12 a las 1 una cosa así hubieron unos cuantos como que se dice algunas cosas que ocasionaron que empezáramos un poquito más tarde unos fallos técnicos empezamos eso de las 2 y pico casi las 3 no no pero empezamos Teams emprano empezamos Teams a eso de las 11 de la mañana para acabar Teams a la 1 para empezar de una vez los fallos técnicos entraron empezamos a las 2 2 y media y empezamos singles y se acabó bien pero como que los singles estaban aportados para las 12 como quiera lo teníamos para la 1 entonces empezamos a las 2 y media estaba bien se dio relativamente bien porque hubo singles hubieron dos días teníamos sábado y domingo para hacer el tope el domingo se dio súper bien eso del Fighting Fest le mandamos también saludos ya a los organizadores especialmente a Robert Chan que nos dio la oportunidad de tener mi lead este año en el Fighting Fest estamos esperando que el año que viene nos tengan allá y meter nivel para que haga para hacer lo mejor tratar de hacer lo mejor tratar de llevar más setups y que no haya que vaya más gente y no haya problemas en el stream etc también otra cosa hubo mucha gente inscrita que no fue si mal no recuerdo tenemos como 39 personas inscritas en el yo me había inscrito porque no sabía yo no claro por ejemplo pero lo tuyo fue un caso diferente yo asumo que la mayoría de los que se inscribieron no fueron estaban en el país no qué sé yo no tienen un compromiso tan 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 importante muchos de ellos seguro lo que querían era como que no fueron o se repitieron en el último momento la clásica excusa de no quiero ya perder mi dinero o algo así hubiera un caso específico que si fueron así hubiera otro que parece que se le hizo muy muy fuerte el viaje de salir o hay muchos que se quejan de que haya de que haya sido sábado y domingo también de que haya sido dos días por eso yo lo entiendo porque la gente de los pueblos no puede venir así de un día para otro no solamente por el por cuestiones de tiempo sino que ya el momento en el momento en que tú te planificas y que tú tienes que llegar pasarte un día a otro la cosa cambia tiene que planificar dónde te va a quedar tiene que planear tu cena tu desayuno tiene que planear bueno yo dije dónde quién o sea qué tú haces para dormir un plan y mucho esfuerzo que el costo aumenta mucho también aparte del pasaje y de vuelta que está en un día esos son esos son los cálculos que ellos hacen y se entienden se entiende pero si vamos a hacer la contra de eso que si vamos a hacer un un evento al año vamos a hacer un evento grande al año tú puedes planificarte durante esos 12 meses claro entonces esa es la contra pero se entiende pero si tenemos la página para pero hasta ahora no ha habido un evento consistente que sea exacto yo creo que este año tuvimos el Fying Fest y el año pasado fue el Game Over Tournament nada más y ya no sé si en el 2016 sería ya hubo otro en el 2016 si el Game Over tuvimos Game Over 2017 no 2017 tuvimos Game Over pero fue de Smash yo estaba haciendo el stream eso no fue 2018 2018 si Game Over tuvimos el stream 2017 no hubo si hubo me vas a discutir eso fue mi primer evento pocho 2017 o 2016 eso no es porque estamos bien estamos bien con el F ese señor porque 2018 fue el de este año que fue un 2 de Smash 4 exacto fue en febrero hace mucho quizás por eso la confusión exacto fue temprano en el año ok pero yo puedo decir puedo confirmar que vamos a estar en el Fying Fest próximo entonces si podemos empezar a organizarnos desde ahora sería excelente sería muy bueno porque va a ser más o menos la misma fecha asumo si sea octubre siempre octubre y noviembre y con esta oportunidad como para ver si algunos otros eventos no incluyen aparte del Fying Fest porque sería bueno no tener un solo torneo grande si es posible si el mismo Game Over no incluyen pues tenemos el Game Over que por cierto es ya el año que viene el principio del año que viene vamos a ver si los muchachos tienen espacio basado en lo que ha sido el Fying Fest que sigue muy bien en cuanto a Mili que lo que más lo que menos yo le gusta abrigar es con los setups la TV cacona y eso pero si se hace si se da un espacio nosotros vamos a hacerle esfuerzo pero yo mantengo que tenemos que unirnos un poquito más como comunidad cuando se trata de llevar los setups la TV y lo definitivamente porque la mayoría de los torneos siempre se da ese problema de que no hay donde calentar porque hay gente de 4 y 5 personas en una televisión arretando cuando tu ves en los países o sea en Estados Unidos tu ves que hay 3 quizá 4 digo yo no veo pues no he oído pero he oído si va mucha gente si o sea por ejemplo al último que yo fui bueno a todo lo que yo fui por ejemplo se empezaba media hora después pero todo el mundo esa media hora estaba jugando Friendly si no estaba parado esperando porque no hay setup ni nada o sea todo el mundo estaba jugando incluso en el balance patch el último que yo fui había uno tal vez 15 o más setups y todo el mundo estaba jugando la 40 y pico de gente que había ya estaba jugando todo el tiempo o sea se empezó como 40 minutos después de que la hora del player decía pero aún así nadie se quejó porque todo el mundo es lo que estaba jugando 40 minutos no es no es muy significativo en verdad nosotros duramos una hora y pico una hora y media casi dos horas pero porque hubieron un poquito tenemos al Gleescor aquí gente el personaje el carácter el jugador que quedó segundo lugar allá en el Final Fest que tira pila va a que que ahora saludo a Emerson allá tenemos al Gleescor aquí que dice el Gleescor señor yo quiero decir algo muy importante con relación a eso de la televisión y es que por ejemplo van varias personas que nunca aportan nada a la comunidad simplemente van a ver si pueden llevarse dinero y apostar entonces yo entiendo que se debería tomar iniciativa de los eventos grandes que se hacen de no apostar porque así la gente que va solamente a apostar por lo menos intentan participar en el torneo entonces si pueden traer también ceros muchísimo mejor o que solo se apuesten bracket no se apuesten antes del bracket si están ahí y apuestan antes del bracket yo no tengo problema con que apuesten antes pero si empezamos bracket y hay pocos ceros no se pueden aportar o apuesten en su bracket si salen no lo hacen así quieren apostar entonces tienen intentan decir que tengo más prioridad que fulanito porque estoy aquí apostando entonces ese es el problema la persona que no lleven ceros que no lleven nada yo supongo que no se le debería dar tanto derecho a que ellos tengan televisión y que estén apostando usted quiere apostar usted lleva su ceros llámese wii televisión y apueste ahí úselo para apostar ahí no tiene que estar interviniendo con que otra persona pueda calentar o que llegó tarde y todo eso porque eso también influye entonces cinco ceros que si acaso no puede conseguir coge dos para apostar entonces si acortando a la mitad la posibilidad de otros que lleguen después de la persona que vienen a apostar para que puedan calentar esto yo no lo veo bien en verdad eso yo no lo veo bien que cuestión de organización que nunca va a tratar por cuestión de unidad más que otra cosa digo y también la misma gente que apotan ellos necesitan calentar entonces van a tener la excusa de que tengo que calentar después de que estén calentando la excusa tengo que apotar entonces vienen de esa gente vienen cuatro o cinco pueden pagar un uber un taxi con una televisión para por lo menos apoyar en algo pero no se les hace difícil pagar la entrada se les hace difícil pagar el taxi se les hace difícil todo nunca tienen nada entonces esa victimización que siempre tienen de que nunca tienen nada pero tú ves en facebook que se beben botellas de cinco mil pesos ahí hay como que hay un fallo tenemos el gliskor que bien pero bien pero bien pero con el back y un poquito de veneno ok pero incluso incluso se han hecho hubo un torneo me parece no me acuerdo el nombre del torneo pero hubo uno que se dijo si traen un cero la entrada lo hace gratis o un descuento por lo menos un descuento si se han hecho se han hecho mucho uno creería que al uno darle una oportunidad en la entrada uno vería más cero exacto voy a entrar en este torneo ya tú sabes tenemos también el caso de San Pedro que en San Pedro tú sabes los templos los más prominentes que hay donde hay muchachos que solo entran al torneo señores pagan la entrada de un torneo para no participar en el bracket si no ponen un set up para jugar en el templo señores entonces pagan 200 pesos y se llevan 5 mil así de sencillo entonces esas son cosas que hay que mirar señores tenemos a not me el hombre internacional del momento oye el nombre está en inglés not me wow tiene un nivel maní es verdad que en español sonaba muy como que no háblame de no yo háblame de ese no yo no yo no yo háblame yo no no yo háblame del nombre como lo recibieron allá en Boston el nombre tú tú tal alguien comentó así si todo el mundo se curaba con eso todo el mundo como que le parecía gracioso o mínimo me decía oh eso es un buen tag eso es un muy buen tag porque yo le llegaba un día una vez como que oh no me no me quién va ahora no me exacto llegarle al nivel y Bozo un saludo a Bozo un muchacho que vivía aquí en la República Dominicana iba casi a todos los torneos también ese era uno de los shows yo no recuerdo uno que le haya faltado en verdad no puedo pensar el primero que hizo Juan 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 ha hecho todo anyway seguimos seguimos grabamos eso me salió en el corazón eso un saludo un saludo a Juan ya buen saludo interrumpenme por favor pues si muy heavy la liga de allá yo o sea Cori me lo estaba diciendo ahorita por ejemplo que diera más o menos una comparación en nivel que también Álvaro puede ayudarme mucho en ahí porque él fue los otros días pero nosotros también jugamos con gente muy diferente del juego con gente que yo no jugué y yo jugué con gente que él no jugó y definitivamente aquí hay nivel lo único que por la organización que haya y la cantidad de torneos que haya los sponsors los patrocinadores ese tipo de cosas la gente puede tomar el juego mucho más en serio y tener algo a cambio o sea tú puedes darte muy duro tú puedes por ejemplo tener el nivel de Ellie y tú puedes tener un patrocinador y tú vivir de eso aunque sea mil de mente en un apartamentico chiquito pero vas a tener tú vas a tener calefacción comida tú vas a tener tu cero para tu jugar tú vas a tener tu televisión tu cosa y ese tipo de cosas que aquí lamentablemente no existe y que fuera muy heavy o sea posiblemente si la gente se pone para eso y si no ves gente que tiene ese poder como para hacer ese tipo de cosas eso en algún momento puede pasar porque los esports siguen creciendo por ejemplo mira Mena o sea eso aunque él le pasó eso allá fue con un esfuerzo de la gente de aquí y se hizo un torneo si no mal recuerdo después de que él ganó aquí y que vinieron gente internacional antes desde antes de Mena ganar se estaba viendo el nivel con Rey por ejemplo con lo que es el Tri-Fighter aquí en el Rebloque americana y lo que es el Capcom Pro Tour y ya se estaba moviendo en el Game Over había venido el Capcom Pro Tour en el Fighting Fest anterior se había corrido lo que es el Capcom Pro Tour después que Mena ganó obviamente ha crecido más hay más tensión a lo que es el Rebloque americana y lo que es el Tri-Fighter por decirlo así si si entonces todos los otros juegos están tratando de hacer lo mismo claro tomando en cuenta es que juegos como Tri-Fighter tienen por ejemplo los pagos son mucho mayores hay muchas más empresas que patrocinan porque simplemente son juegos que tienen más es una liga es una liga ya organizada exacto exacto también tiene como eso mismo es más organizada y aún aquí saben lo que es es una liga exacto nosotros todavía no podemos definir lo que es la liga de mi liga aquí si otros juegos están pasando por lo mismo en los Estados Unidos si cogemos ejemplo la liga es allá que está allá que está la liga es allá que está pero si tú notas tú puedes hacer por ejemplo ese esfuerzo tú pero la mayoría de gente no son así de dura no son ese tipo de gente son gente por ejemplo que ven a Milly como un hobby tienen su trabajo tienen su como mucha gente aquí también que Milly es simplemente como que somos más fanáticos exacto o sea la mayoría de gente son fanáticos y muchos de los turninos que yo fui son simplemente gente que llegaba cada uno con sus setups entre la gente que iba por ejemplo iban 20 gente 6 gente llevaban sus setups y allá en los locales normalmente habían al menos 3 o 4 setups más esperando entonces al final siempre hay una buena cantidad de setups el único momento en que tú no estás jugando cuando ya empieza el bracket y a ti no te toca todavía porque en el torneo más pequeño que llegué ahí había como 6 setups y había como 15 gente y aquí normalmente hay 30 gente y hay 6 7 setups como mucho y eso es un problema porque así también tú tampoco ves el verdadero nivel muchas veces de la gente porque mini por la tecnicidad que implica el juego he obligado calentar para tú jugar realmente bien entonces ese tipo de cosas por ejemplo allá son simplemente son como que básicos son cosas como que son esenciales allá y nunca la gente como que está necesariamente como peleando con eso no es que no se dé un torneo por ejemplo que pase como que eso pero es raro es muy raro verlo por ejemplo la mayoría de los torneos allá por ejemplo se hacen torneos todos los días en Boston y la mayoría de los torneos son gratis porque se hacen en universidades que no permiten que tú tengas como negocio ya sino que dicen ok ustedes pueden hacer su evento sus cosas pero no cobren y la gente va y lleva su cero hubo unos torneos de la universidad que yo fui y habían como 15 cero un torneo gratis nada más que gratis señores y la gente nada más iba como para eso para el apoyo y por ejemplo esos torneos así normalmente no va gente por ejemplo dura del PR de Boston o sea del Power Ranking gente que está rankeada por ejemplo hubo ese torneo que yo fui yo llegué tarde yo no pude participar y el que ganó yo le había dado 3-0 en un torneo él es bueno pero no está rankeado ni nada no es que la gente es buena que por ejemplo necesariamente llegaría a Topos en un torneo que yo estoy entiendo entonces por ejemplo un torneo como Farium Fest como que gente fuerte tú ves podría no podría depende mucho de su bracket depende mucho de la gente que le toque el punto es que la mayoría de la gente la gran mayoría de la gente iba ya a apoyar y a simplemente disfrutar el juego no son gente ni siquiera que tenían tanto nivel son gente por ejemplo más o menos del nivel de Addy y cositas así tú ves y también hay torneos así que va mucha gente así que también se cobra y el que se lleva su dinerito se lleva su dinerito pero es como que la gente el punto del evento es el evento exacto es como tener el evento e ir a jugar que es algo que se da muy bien allá y la gente como que en ese sentido muy organizada incluso ese torneo que yo no puedo entrar porque yo llegué tarde yo llegué 15 minutos tarde y ellos habían empezado ya hace como 10 minutos y ellos por ejemplo si tú llamas tú a algo o sea como que antes de tu ir a ver si ellos te esperan pero como son 2-3 gente organizando un torneo que van 20 y 30 gente normalmente desde que empiezan la hora del torneo o media hora antes del torneo esa gente no está atenta a los celulares esa gente está como que atenta a realmente eso pasa en tolosito exacto exacto señores not me experimentando lo que es el nivel a nivel de organización a nivel de llevar un torneo allá en los Estados Unidos y eso es como que nada más la parte orgánica porque yo ni siquiera estoy hablando de un torneo como el Shine al que yo fui que Shine ya es un torneo internacional en donde mínimo un día por ejemplo que ni siquiera se iba a jugar habían 40 setups y aún así habiendo setups de sobra y setups vacíos la gente llevaba sus propios setups o sea eso por ejemplo yo lo vi también en CEO y el CEO fue un poco diferente porque fue menos gente y no había suficientes setups para friendlies por ejemplo yo no pude jugar con mucho de todo porque normalmente los setups estaban cogidos por los push o los bracket pero ya si por ejemplo el último día del top 8 todos los setups estaban ahí para friendlies y quien sea puede ir y jugar pero por ejemplo en el Shine o sea la cantidad de setups que había es como que tú te quedabas como que wow hay mínimo 20 setups nada más para friendly y también o sea y también al lado están todos los otros setups que son como para el torneo y el bracket que son como 3 veces más o sea tú en un torneo de esos puedes encontrar 60 100 setups fácilmente y aún así la gente lleva sus propios setups para jugar al lado de los setups del torneo para no interrumpir el torneo no interrumpir money matches o si ellos quieren hacer algo ellos quieren jugar melee por ejemplo UCF que en el Shine no tuvo ellos llevan su setup UCF para jugar friendly UCF allá y cosas así y tú ves 6-5 gente haciendo eso o sea en verdad yo en todo lo que tú dijiste yo lo que veo el punto clave es la cooperación de la comunidad y que ellos vayan a disfrutar su evento exacto que es lo que yo estaba diciendo en el podcast pasado uno aliar a un torneo uno no debe verlo como que voy a ganar dinero exacto porque hablando de la realidad quizá bueno quizá 5-6 personas pueden en cualquier torneo ir a ganar dinero exacto o sea es un torneo normal aparte el top 10 normal el top 10 puede ganar cualquiera puede ganar un torneo dependiendo de cómo te ha jugado a los otros del top 10 cómo estén jugando ellos etcétera pero lo que se nos hace un poco más difícil llegar a ganar nosotros debemos ir al torneo con la mentalidad de disfrutar un evento y a jugar nuestro hobby porque en realidad todo el mundo aquí lo tiene como hobby ir a conocer gente nueva a jugar a estilo diferente y a mejorar porque la mayoría de nosotros bueno voy a poner mi ejemplo y no ni que me corrija nosotros mejoramos fue yendo al torneo y jugando con gente buena y cogiendo un otro golpe ahora cogiendo esos 2-0 cogiendo 2-0 3-0 todo el mundo cogiendo perfect lo voy a decir otra vez mi primer primer torneo round one winner se me dieron 2 perfect a la clara y entonces yo seguí yendo y ahora soy un poco mejor o sea que lo que uno tiene que llevar a hacer de eso es ir al torneo por artistía porque si uno tiene cualquier otro tipo de hobby que realmente no uno no requiere no necesita estar comprando cosas cada rato uno nada más tiene que comprar para el pasaje para ir a donde sea porque la televisión no la tiene de por sí lo bueno lo tiene de hace rato lo controles bueno lo controles lo más pero cuánto te dura un control un año dos años mínimo y tú puedes pedir un apretado mi control tiene 11 años ya tuve y no fue que te costó 20 mil pesos y ahora tampoco te va a costar 20 mil pesos 50 dólares 50 dólares 2 mil pesos yo creo que es una buena inversión algo que realmente te gusta mucho hacer y es algo que tú vas a hacer una sola vez si tú cuidas tu control te va a durar bastante más de uno o dos años obviamente eso varía de control de control incluso si está nuevo pero y de usuario también pero para no irnos fuera de desde el punto yo lo que digo basado en todo lo que se ha hablado en cuanto a que llevan cero la gente en los estados unidos que la gente no lleva su cero no se comentó en este pero lleva su cero si tiene que llevarlo en el metro lo llevan si tiene que llevarlo en un uber lo llevan si tiene que un taxi lo llevan tiene que cambiar la motivación de por qué tú vas al torneo loco si si porque a qué que tú vas al torneo tú vas a a dar el dinero a otro tú vas porque tú no vas a entrar a tu pocho para que tú vas a ir o tú vas a disfrutar claro tu torneo para tener una experiencia de torneo que de eso estábamos hablando en el pasado también un torneo grande para tú tener una experiencia de torneo que tú sientas que tú vas a ir entonces la motivación tiene que cambiar si siguen con la misma motivación de que van a ir a cualquier torneito pequeño cuando se va a ir un torneo grande o se puede empezar en el torneo chiquito también esa motivación de vamos a disfrutar un torneo vamos a tener una liga vamos a disfrutar un torneo se van a dar 100 se van a dar 200 para entrar que se lo gane el que se lo gane ¿te entiendes? pero vamos a ir nosotros a cambiar la motivación de por qué vamos a tornear Aglico tenemos Aglico aquí nuevamente ¿cuál va a querer decir no? yo me acuerdo eso me estoy diciendo es muy importante porque yo me acuerdo la primera vez que yo fui a un torneo si no me equivoco fue en el 2014 2014 y yo como que dice empecé a ser el novato del año y yo quedé en quinto en el torneo el quinto mejor pero ¿cuánto tiempo tú tenías jugando ya ahí? no yo volví a jugar porque yo estaba retirado yo era como cuatro años retirado entonces volví a jugar en el 2013 2014 y a mí me dieron muchísimo palo mucha gente me ganaron yo no me quejé dije bueno se van a seguir haciendo los torneos de un juego que me gusta tanto entonces yo voy a seguir asistiendo ah ¿qué hacen coro en casa de fulanito? yo voy a seguir viendo entonces así poco a poco mi palo mi palo mi palo y ahora que estoy viendo los frutos de eso entonces la gente se frustra porque no va a los coros no hace el coro no va a evento entonces va una vez le va mal y ya creen que no son buenos para jugar ese juego hay un ejemplo muy vivo de un personaje que vive en San Pedro de Macorino voy a mencionar nombres pero lo dicen Hammer eso no es su nombre eso no es su nombre el diablo él dice no porque yo no estoy jugando y fulanito jugando si yo voy me van a ganar por eso no voy uno de los ejemplos vivos de eso de que la gente tiene que cambiar la motivación de por qué que va a los torneos es la mentalidad que tiene que cambiar porque son gente que si de verdad son personas competitivas que quieren entrar en un ápito competitivo que vayan a los eventos ahora si son casuales que quieren jugar con ítem en el templo se ve mucho eso con el templo no eso está y una nota extra que es muy importante que yo creo que tal vez a cierto punto a mucha gente le ha pasado si no a todos y es que tú tienes que dar cuenta de que el juego es difícil eso todo el mundo lo sabe es un juego que tú tienes que trabajar tú tienes que realmente guayar la ayuda para tu sacar resultados reales pero ese proceso tú lo pones mucho más lento y tú lo largas mucho más cuando tú no estás disfrutando el juego y tú realmente no estás jugando para aprender cuando tú quieres coger desde el principio y pensar en ganar desde el principio tú te estás haciendo un daño más a ti o sea si tú estás pensando por ejemplo si tú tienes mini metas si tú tienes por ejemplo alguien con el que tú empezaste al mismo tiempo y tal vez tú no te vas tan bien con esa persona por ejemplo y tú por ejemplo en vez de ponerte una meta por ejemplo ok yo quiero que me vaya mejor con esa persona tú por ejemplo pones una meta ok yo quiero por ejemplo llegar a top 8 en torneo y yo nunca he ido a un torneo o yo quiero por ejemplo ganar un torneo y tú ni siquiera quedas a top 8 por ejemplo ese tipo de cosas tal vez tú tengas que ajustar muy poca cosa por ejemplo pasa eso en el momento que tú lo piensas pero nada más tú pensar así y no pensar en resolver esas cositas específicas que tú tienes que resolver tú duras mucho para terminar resolviéndola y termina frustrándote y termina quitándote el juego de resolver se resuelven las cosas exactamente entonces es como que tómenselo el paso eh jueguen disfruten el juego y jueguen para aprender y ustedes van a mejorar mucho antes de lo que ustedes esperan de verdad a Juancho le fue muy bien allá está grabando no la cámara dijo ahorita cuándolo pero por ahorita cuándolo hace como 3 minutos está bien no importa exacto por eso no dije nada ah bueno ok señores para culminar aquí el podcast número 2 tenemos a Nmi que está por demostrar de verdad si cogió el 4% de allá en los Estados Unidos para entrar el Topocho porque él está poniendo el Topocho fue muy heavy porque porque siempre entré el Topocho si siempre 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 entré pero eh antes de yo ir la primera porque yo fui dos veces eh una por un me después de por tres semanas eh yo sentía que yo estaba mejorando en ese sentido pero allá fue muy diferente ayer yo mejoré de una manera como que el tipo de cosa como que tú ves como tú te vuelves como que muy bueno en comparación por ejemplo tú duras un año jugando tú dices como que yo estoy más o menos heavy ahora pero un año después tú dices como que mira o sea yo no me imaginaba como como se iba a sentir jugar como yo estoy jugando ahora o sea como que yo tal vez me podía verlo en un futuro pero te pasa exacto entonces allá me pasó eso en ese sentido como que al tu y al yo y por ejemplo a dos torneos una semana ese tipo de cosas como que fue muy muy como que game changing para mí como que cambió mucho la cosa porque eh el torneo es algo que normalmente pasa en un día en unas horas y es como que muchas veces tú como que en el momento de tú querer como que dar lo mejor de ti eso como que pasa tan rápido y muchas cosas como que pueden eh incluso intervenir con eso eh al final eh por ejemplo en el caso de por ejemplo tú vivís aquí por ejemplo algo que Albert y yo estaba hablando los otros días era como que jugar en torneos jugar en friendlies es muy diferente en el sentido de la presión entonces tú por ejemplo va un torneo hoy y tú tienes que esperar dos o tres meses para ir a otro torneo eh tú incluso la cosa que tú aprendiste el primer torneo se te pueden hasta olvidar y por eso muchas veces por ejemplo aquí la gente dura cinco años o mapa como que realmente ve resultados así porque allá por ejemplo tú literalmente puedes ir a un torneo hasta tres o cuatro veces a la semana y tú realmente acostumbrarte a ese aura a ese como que coger el paso tú ves como que como que catch up y realmente como que date cuenta de lo que está pasando y de lo que significa estar ahí tú ves como que darle un significado a lo que tú estás haciendo y entender a un nivel realmente entender realmente lo que tú estás viendo entonces es como que muy importante que por ejemplo que hicieran weeklys aquí eso sería muy heavy para todo el mundo entonces si alguien tiene un local por ahí fuera muy bacano un saludo a Martín un saludo a Jonas la gente de los locales Javier y Daniel Javier y Daniel gente dura gente del top 8 del país SID 12 J.N.O. ok ya para terminar señores hemos hablado de lo que es la comunidad otra vez nuevamente volvemos al mismo tema la comunidad las comparaciones que hay de comunidades ya establecidas a qué debemos hacer nosotros para crecer como comunidad y a la conclusión que podemos llegar que tiene que haber un cambio de motivación qué te motiva a ti a jugar mi league o a jugarlo como comunidad si te interesa una comunidad o un torneo si tú quieres un torneo grande qué tú debes hacer cómo tú debes actuar cómo tú te no específicamente diciéndole a la gente cómo se debe sentir pero hay que cambiar qué te motiva trata de ver o pensar tú mismo pensar qué es lo que me motiva a mí a seguir yendo al torneo a seguir jugando mi league o si quiero y si no quieres maní no te apunte no me dé yo pienso que el importante sería el intentar pertenecer a una comunidad más que todo eso también es muy importante hay que pertenecer a una comunidad ya terminamos el podcast número dos señores hablamos ahorita Juancho Nomi Miguel Surraco Méndez yo creo que nadie me conoce por un buen nombre de verdad pero no importa y en el background al Gleescor con el back air ping me va a 4 después de nada os alabar me hay que tener pero no importa el botón escribí mi combined porque